La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca rechazó el asesinato de dos soldados en el municipio de Saravena a manos de un grupo al margen de la ley. Los hechos sucedieron dentro de una urbanización donde se encontraban varias personas en las calles. Es muy lamentable y esa es la guerra absurda. Nadie debería morir y menos los muchachos que están apenas comenzando. Pues nuestra solidaridad con las familias, nuestra solidaridad con el Ejército Nacional y con la Fuerza Pública y nuestro llamado para que se respete la vida. La vida es un don sagrado, la vida es un don de Dios. Y estos muchachos tenían familia y tenían sueños y también soñaban con un mejor país y ya no están. Cualquier muerte duele, ya sea la muerte de un militar, la muerte de un guerrillero, la muerte de una persona en medio de esta guerra absurda duele y no debería ser así. El Defensor del Pueblo Regional de Arauca, Jason Mariño, le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que respeten la población civil. Pues entiendo yo que esta acción de guerra se perpetuó en medio de la población civil y entonces mi llamado es para que se respete el derecho internacional humanitario, para que se respete la población civil, pero también para que se observe lo que se llama la economía de la guerra, es decir, no causar el sufrimiento en vano, no matar por matar. Para el jefe del Ministerio Público, preocupa los ataques donde ponen en riesgo a la población civil. Sí, es muy cruel, insisto en que son acciones que se perpetran en medio de la población civil, eso pone en riesgo a la población civil y es una infracción al derecho internacional humanitario. También hizo un llamado para que el Gobierno Nacional y los grupos al margen de la ley sigan con el proceso de paz y así acabar definitivamente con esta guerra. Gracias. Gracias. Gracias.